Música Cuentas de mis ángeles derramadas en el Andes Quieren apurarme, no pueden pararme Quieren arrazarme, quieren derradarme Quieren encerrarme, dejen bien hablarme Que esa ley, ok, no vaya a comprarle Al pobre lo presa, su presa culpable Caminito de los hijos de la calle Somos del lugar, vuelco al valle Ditos y muertes, a la gente, muchos están inertes Quilombos y burros de este a oeste Soldados y bujos cuidando su pay pay Pídeme iré, llevo el rey Dime si hay güey, un acero llegó al rey De competición estamos elongando, criando al rey